¡Vamos, gente! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Vamos ahí! ¿Cómo se llama? ¡Dos ahí animando! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Balsa! Ahí ya tenéis el clip. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos ahí con el gol, gol, gol! Gol de Ansu. Ya tocaba y Mireia lo dijo. Ansu y Robert. ¡Ahí, ahí, ahí! Todos pasados a Twitch. Hay gente, vamos ahí comentando. ¡Vamos! ¡Vamos, Ferran! ¡Ferran! 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 ¡GOL, GOL, GOL, GOL! ¡De Ferran Torres! ¡Y GOL, Y GOL, Y GOL, Y GOL! ¡GOL, GOL, GOL! ¡GOL! ¡GOL! ¡De Ferran, Ferran Torres!